Hemos tenido la suerte de poder involucrar y de interesar a la Fundación WIS, que es una de las fundaciones más importantes en el mundo, que digamos que financia este tipo de proyectos de creación de áreas protegidas, y la Administración de Parques Nacionales, que también está trabajando codo a codo con nosotros para poder lograr esto. Así que, bueno, muy contentos y esperanzados. ¿Cuál es el rol que va a cumplir cada uno de estos organismos que están reunidos con ustedes hoy? En principio se está definiendo el aporte que va a hacer cada uno, digamos, que está confirmado que Parques Nacionales va a hacer un aporte en dinero para comprar tierras, lo mismo que la Fundación WIS, y la provincia va a hacer un aporte también que se había comprometido en su momento. La verdad que es un placer el trabajo que venimos haciendo con la Gobernación de La Pampa, desde hace un año que el Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, y el Gobernador de La Pampa se han juntado y han pedido que trabajemos en conjunto para justamente jerarquizar la conservación del caldén, que es el último reducto que tiene Argentina en La Pampa de un caldén concentrado y que debemos proteger ante las amenazas que tiene. Y bueno, es un placer la verdad el trabajo que se ha hecho, el compromiso con el que se ha venido desarrollando junto con la Gobernación, junto con las ONGs que vienen también acompañando todo este proceso, como WIS, WSS, Banco de Bosques. ¿Y qué faltaría para que eso se concrute? Mira, en realidad falta poco. Falta poco y falta mucho, dependiendo de cómo lo veas. Porque falta poco porque yo creo que hay una decisión política de la provincia que es lo más importante. La provincia de La Pampa está comprometida, no de ahora, sino de hace mucho tiempo con la conservación de este espacio. Creo que como decimos, yo digo mucho esto en esta expresión para el tema de conservación, que es que se alinearon los planetas. Bueno, hay un donante, hay unas ONGs trabajando, la Administración de Parques Nacionales que está muy en un posicionamiento muy concreto de crear áreas que sean a perpetuidad. Y bueno, provincia y las ONGs que están construyendo técnicamente también para definir el área y llevar adelante el proceso.